La película del bigote más famoso de los videojuegos ha llegado al cine y está llena de referencias a la cultura pop, a los juegos de la franquicia y detalles que pueden pasar desapercibidos. Por lo tanto, estos son todos los detalles que te perdiste en Super Mario Bros. la película. Este video tiene spoilers y los easter eggs están en el orden en que aparecen en la obra, así que mira hasta el final pues hay algunos muy especiales. Dicho esto, si eres fan de Mario, deja tu like y vamos al video. La película comienza con la llegada del villano Bowser al reino helado, gobernado por pingüinos. Los pingüinos azules hicieron su debut en Mario 64, donde compiten en una carrera por una estrella. También recuerdan el icónico traje que permite al personaje lanzar bolas de nieve. ¿Cómo lo hacen sin éxito aquí? La introducción del villano es realizada por Kamek, que tuvo un papel destacado en el juego Yoshi's Island. Después de que Bowser consigue la superestrella, se nos presenta un anuncio de la empresa de fontanería de Mario y Luigi. La música del anuncio recuerda la apertura de la serie animada de Super Mario Bros. Super Show. Ellos trabajan en Brooklyn, la misma región retratada en la serie animada. El sello de calidad en el parabrisas de la furgoneta es bastante similar al utilizado en los cartuchos de Nintendo. La fuente del logotipo también es familiar para los fans, siendo la misma utilizada en New Super Mario Bros Wii. La matrícula M4R10BRO es una broma con el nombre Mario Bro. Las referencias continúan, con Mario sosteniendo una pinza y Luigi un desatascador, como en el cartel de la película Live Action de 1993. Cuando desliza la miniatura de la furgoneta sobre el mapa, se muestran algunos lugares interesantes, como la pizzería Punch-Out, que hace alusión a un éxito de Nintendo. Luck Cards, una referencia al comienzo de Nintendo vendiendo cartas y al juego de cartas presente en Super Mario Bros 3. Y adivina, Nintendo fue fundada en 1889 como esta calle. Link, personaje principal de The Legend of Zelda. Mansion, al juego Luigi's Mansion. Los hermanos también llevan la capa amarilla del SNES. La cliente es doblada por Jenny Elias, quien dio voz a Peach en el primer dibujo animado de Mario. El cuidado con los escenarios también es notable. Los azulejos cuadriculados en blanco y negro recuerdan a la apertura de Super Mario Bros 3, mientras que Luigi con las manos en la cara hace un guiño a Luigi's Mansion. Esto anticipa una escena de terror en la película que hace referencia a ese juego. El comercial se muestra en la pizzería Punch-Out, un pato del juego Duck Hunt. Al lado podemos ver un arcade bastante familiar. Se trata del juego Donkey Kong de 1981, que marca la primera aparición de Mario, aún conocido como Jumpman. El jugador es doblado por Charles Martinet. La voz icónica de Mario en los juegos. Curiosamente, también presta su voz al padre de Mario, que fue dibujado a partir de Talon de Zelda, que a su vez, fue inspirado en Mario. Otra referencia nostálgica es la presencia de Foreman Spike. El antagonista del juego casi olvidado de Mario, Wrecking Crew, nombre de su empresa. Él aparece resentido porque Mario y Luigi dejaron el empleo para abrir su propia empresa. Otro detalle interesante es el tono de llamada de Luigi, que reproduce el sonido de inicio de GameCube. Aún sin tomar la dirección de la cliente, ambos salen corriendo como locos por la ciudad. Ok, toda la acción, incluyendo la dirección en la que corren, rinde un claro homenaje a los juegos 2D de la franquicia. Incluso hay un fotograma específico que recrea perfectamente un fragmento de la primera fase del juego. Observe cómo el patrón de bloques, marrón, amarillo, marrón, amarillo, marrón, y la caja de arriba, se posicionan estratégicamente como el icónico escenario. Además del 8 de 8 bits. Al final, Mario se desliza en el poste, como ocurre en la conclusión de las fases. El castillo alado también es muy parecido. Al llegar a la casa de la cliente, otra referencia a Duck Hunt. Esta vez un cuadro abstracto del perro de Duck Hunt. Tras enfrentarse a contratiempos y volver a casa frustrados, se desaniman ahora por la familia que menciona que si Luigi sigue a Mario, acabará yéndose por el desagüe. Algo que luego vemos suceder literalmente. Mario y Sonic tienen algo en común. Sin apoyo familiar, va a la habitación a jugar Kid Icarus en un Nintendonés, recordando el anime de 86 en el que juega Famicom, Nintendonés japonés. Sobre el televisor hay un airwing del juego Star Fox, ambos creados por Shigeru Miyamoto. Una recreación de la portada del juego tenis. Luego el televisor muestra a la alcadeza Pauline hablando sobre una inundación. Ella es la primera damisela en apuros de la serie, siendo el personaje que necesita ser rescatado en Donkey Kong de 1981. Pauline también aparece como alcadeza en Super Mario Odyssey. Inspirado por un creciente espíritu heroico, Mario decide salvar la ciudad. Shazau Kanar, perdón, esto es francés, significa casa de patos, otra referencia al juego Duck Hunt. Al explorar el subterráneo descubren que el sistema de cloacas es mucho más grande de lo que imaginaban. Esta es muy buena. La pared rota tiene la forma de la cabeza de Mario en 8 bits. Se encuentran con el nivel 1 a 2, una referencia directa a la fase subterránea de Super Mario Bros, que incluso sugiere el tema musical de la fase en la banda sonora. Al entrar por la tubería, Mario intenta sostener a Luigi en un entorno espacial que recuerda a la película Gravedad. Sin embargo, los hermanos terminan tomando diferentes caminos. Uno cae en el reino de las sombras y el otro en el reino champiñón. Al llegar encuentra a Toad, quien decide ayudarlo a encontrar a la princesa tras escuchar sobre la desaparición de Luigi. La mochila de Toad lleva botones de las fases Tostarena, Fossil Falls y Mushroom Kingdom, todos de Mario Odyssey. Las ilustraciones son idénticas a los stickers encontrados en el juego. En el camino hacia el castillo se muestran varios elementos nostálgicos, árboles con forma de campana, como los Super Bells de Super Mario 3D World. En la tienda de antigüedades vemos el botón P, cofres, una moneda Yoshi, llave, bloque de exclamación, music box y nube de Mario 3, entre otros. Claro, viejo hábito para hacer funcionar el cartucho. Mario Party, la tienda Crazy Cap de Mario Odyssey, además de los tubos transparentes de Super Mario 3D World. El castillo está repleto de referencias, como el vitral de Mario 64, que se volvió estándar en juegos posteriores, las nubes en las paredes, los cuadros que remiten a los de las misiones. Esta lámpara tiene el diseño de la flor de fuego original, una combinación apropiada, ya que el fuego ilumina. Y la estrella en el centro del vestíbulo. En Paper Mario de Origami King, la estrella se abre revelando un foso. Aquí muestra un mapa que recuerda la pantalla de selección de mundo de los juegos. En el mapa vemos Josh's Island, desiertos típicos de la franquicia de juegos, el reino de los Kong, con una cascada en la boca que recuerda el parque temático de Donkey Kong, el mundo de lava, en realidad es el mundo de hielo destruido al principio por el villano, también hay una isla con forma de control de Nintendo 64, y un barco Koopa volando, como vemos en los juegos. Hablando de eso, para entrar en el castillo, Toad engaña a los guardias cocinando, como en Captain Toad. Mario le informa a la princesa que se enfrentará a Bowser y ella lo lleva a un entrenamiento que es básicamente como una fase del juego, pero todo es falso, desde la barra de fuego de Super Mario Bros. 1 barra 4 hasta las balas lanzadas de los Bill Blasters. Y en serio, es muy bueno ver todos esos obstáculos, y al final la princesa flota al completar el recorrido. Aunque Mario no termine el entrenamiento, siguen adelante ya que, tanto da como en los juegos, no hay necesidad de mucha explicación. En el castillo aún hay un adorno de corona con bola rosa inspirado en las super coronas, que transforman a Toadette en Pichette. Tras llegar al reino de las sombras, Luigi es perseguido por los Dry Bones. Introducidos en Super Mario Bros. 3, el reino de las sombras es básicamente una recreación del juego Luigi's Mansion. Después de entrar en la mansión, es capturado por los Shy Guy de Super Mario 2. Llevado ante Bowser en el camino recuerda la infancia. El bebé Mario fue introducido en Yoshi's Island. Hay una foto de él en la casa de la familia. En la reunión del villano hay muchos personajes famosos. Los más interesantes aquí son los kumbas, apilados como en los juegos. En medio de la fiesta me parece haber estatuas con el diseño clásico del villano. Son Spineys. Primera aparición en la fase 4 barra 1 de Super Mario Bros. Bowser sorprende a todos con el anuncio de que pretende casarse con la princesa. Celebran con el tema Bowser's Fury. Pronto el villano interroga a Luigi sobre su hermano y luego lo encierra en una jaula, donde encuentra a Lumali. De Super Mario Galaxy. El plan de los héroes es buscar ayuda del ejército de los Kong. En el camino cruzan por un cañón apuntando a una isla flotante, utilizado en la primera fase de Mario 64. El escenario recrea el Sand Kingdom de Mario Odyssey con una pirámide invertida. Los peces voladores Chip Chip se introdujeron en Super Mario Bros. en la fase 2 barra 3. Una estampida de Yoshi's como en Super Smash Bros. Ultimate. Las estructuras de piedra son idénticas a las de Rock Candy Mines, del sexto mundo de Super Mario Bros. U Deluxe. Bowser toca un piano Ludwig von Koopa, una doble referencia. Primero a Ludwig von Koopa de Super Mario Bros. 3. Luego al fabricante de pianos Ludwig & Company. Al llegar al Jungle Kingdom, la princesa le pide ayuda a Crank Kong, el Donkey Kong original del juego de 1981, pero debes recordar la intro de Donkey Kong 1. Él accede a ayudar siempre que Mario derrote a su hijo. La entrada a la arena recuerda la película Gladiador, así como la frase de Kong durante la batalla. La entrada del gorila va acompañada de la música de K-Rat, de Donkey Kong 64. El escenario presenta elementos del arcade, como la estructura roja y la escalera azul, además de los barriles. También tiene artículos de los juegos de Super Nintendo, como neumáticos y las siglas de K. Hablando de SNES, en las gradas están Dixie Kong, Diddy Kong y Chunky Kong. El gorila que toca el bongo es una referencia al juego Donkey Kong. Nintendo 64 Mientras que la batalla hace obvias referencias al juego Smash Bros. Finalmente derrota a Kong tras transformarse en Cat Mario. De Super Mario 3D World Matrix Algo interesante de comentar es que mucha gente cree que Mario le da un cabezazo al bloque, mientras que en realidad es humano. Esta escena lo deja bien claro. Discuten una estrategia en la cabaña Kong, donde hay un mapa al estilo de Super Mario World de SNES. Deciden partir en Kart para enfrentarse a Bowser. Al elegir los coches, hay tres opciones siguiendo el orden de los juegos, coche, neumático y alas. La princesa Peach dice, Here we go. Here we go. Frase famosa de Mario 64. Here we go. Pilota una moto, como en Mario Kart Wii, usando su traje blanco y rosa. Corren por la icónica Rainbow Road, donde Mario salta del kart en su pose icónica. Por supuesto, se basa en el videojuego, pero para alguien que le gustan los juegos es genial ver incorporados movimientos famosos. Incluyendo este salto anterior, lanza el casco y celebra, similar a los juegos. El sistema antigravedad, como en Volver al Futuro, apareció en Mario Kart 8. Durante la carrera, el coche de Donkey Kong es impulsado por barriles cohete. Incluso montan él con Mario, al igual que en Donkey Kong Returns. El enemigo principal tiene en su cabeza el notorio ítem Blue Spiny Shell. Lo usa para destruir la pista, haciendo que Mario y Kong caigan en el océano, donde son tragados por Moe Ray de Mario 64. Mientras el resto de los Kong son capturados. Peach y Toad logran escapar en parapente y regresan al Mushroom Kingdom, donde ordenan la evacuación. Sin demora, el villano llega e intenta persuadirla de gobernar a su lado, remitiendo a Darth Vader en el imperio contraataca. Simultáneamente, Mario y Dekka escapan a lo Han Solo y van a la boda. Durante el viaje, Mario utiliza el traje Tanuki. Mientras que Dekka aprovecha la flor de fuego. Ah, esto es increíble. El golpe con el trasero es un clásico de Mario 64, que también ha sido incluido en otros juegos de la franquicia. Detrás de él encontramos el mismo baúl presente en Super Mario Bros. 3. En la boda, el ramo de plantas carnívoras y el traje de Bowser están inspirados en Super Mario Odyssey, donde también pretende casarse con la princesa. Entre los invitados se encuentran los jefes King Boo y King Boboomb. Mario impide que Bonsai Bill destruya todo con su ataque clásico. La explosión de la bomba los lleva a todos al Brooklyn, el autolavado temático de Balloon Fight, otro juego clásico de 1984. Disc Gun, referencia al Disc System de Nintendo. Dentro de la pizzería ahora vemos un cuadro del Duck Hunt. Los hermanos finalmente obtienen la estrella y derrotan a Bowser haciéndole girar por la cola, como en Mario 64. Wizard Pop Ice Cream hace referencia a la película The Wizard de 1989, que estaba llena de referencias a Nintendo. Con una famosa escena de Super Mario 3, ya el oso polar con gafas de sol y traje de baño pertenece a Ice Climber. Cuando Mario se despierta al día siguiente, hay un libro Odyssey junto a su cama, referencia a Mario Odyssey. En la escena post-créditos, un huevo de Joshi eclosiona en las cloacas de Brooklyn. Creo que todo este trabajo merece al menos un like. Comparte con un amigo que sea fan de la franquicia. Cualquier corrección solo comenta. Un gran abrazo y hasta la próxima. Un gran abrazo y hasta la próxima.